De repente se haya parado ahí y haya dicho que los Marlins no tienen que pedir disculpas, que los Marlins hicieron bien en reprimir a la comunidad del exilio cubano en el equipo de los Haceres, que no se puede ir vestido de preso. Es una payasada. Hacer un performance por la libertad de Cuba en general. Hacer un performance por los presos políticos es una payasada. Que además no se puede gritar Díaz Caner asesino, que no se puede llevar un cartel que le moleste porque le molesta, que además eso es comprensible porque ningún nazi puede llevar una suástica al estadio porque a los judíos les molesta. Y ahí hay una comparación macabra entre los judíos y los comunistas, porque está diciendo que, oye, si al comunista le molesta que tú lleves un patrio y vida, es igual que judío si tú llevas una suástica. Vaya, lo que usted va a ver aquí hoy, esto es un resumen para que usted sepa, que es lo nunca visto. Yo nada más le digo, seguramente muchos vimos al pastor ayer, pero esto tiene incluso mucha más tela por donde cortar nosotras. Yo le decía a Liu, yo ayer cuando estaba en la misa, yo, ustedes saben que yo aterrizo de vez en cuando, pero ayer en realidad estaba trabajando muy duro para el show, entonces estaba muy concentrada en nuestras cosas. Y va, me conecto, ya cuando voy a descansar me conecto con el pastor y empiezo a escuchar. Yo no había visto el chat que ya estaban las alarmas, ahora todo el mundo alarmado, pero yo llego tarde. Y yo les puedo garantizar a ustedes que, Johanna Olema, que estoy arriba del ruedo, que esto es tema nuestro, que esto es pelea nuestra, porque es una pelea contra los comunistas, contra el descaro, papá, papá. Yo no me podía creer, yo pensé que yo había visto todo Manuel Miranés, yo no me podía creer todavía, yo estoy atónita, anonada completamente de esas declaraciones. O sea, y por eso hay que entrar. Hay que entrar obligatoriamente, porque además tenemos algunos fragmentos de esa directa que no se pusieron ayer en Alex, porque obviamente no podía poner toda la directa entera. Exacto. Entonces hay algunas cosas que él ha dicho que realmente dejan mucho que desear, ¿no? Él ha ido desde decirnos nazis, comparar a los comunistas con judíos, etcétera, etcétera, a defender el derecho de las agencias comunistas a existir. Y ha insistido una vez más que el comunismo no se puede eliminar de Miami porque eso sería ir contra la propiedad privada. Dios, 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 Dios. O sea, no te puedo explicar. Es como si tuviéramos a Randy Alonso sentado ahí dando un discurso. Es lo más grande que yo he visto en mi vida. Por supuesto, ya ante la posición que tenía este hombre de apoyar a los Marlins, de ir a la conferencia de prensa, de darle a los Marlins el único artista decente para poner en la cartelera del concierto, pues obviamente ha habido una reacción por parte del exilio histórico, ¿verdad? Y de la oposición histórica. Y yo estoy tan feliz de ver este video que le vamos a presentar hoy de nuestro querido Antunes. Fíjate que es una persona con la que hemos tenido miles de diferencias porque hay una diferencia generacional, porque hay una diferencia de proyecto, no de proyecto, sino de proyección. Proyección. Nosotros entendemos la lucha y de cómo la vieja escuela de la oposición hace la lucha y ha hecho la lucha y hemos tenido diferencias estratégicas muchas veces, muchas veces de cómo nosotros hacemos activismo y cómo él lo toma, ¿verdad? Pero no de propósito. Pero no de propósito. Y me alegra tanto que nosotras hayamos dejado pasar esas diferencias tantas veces, ¿no? Por respeto, por supuesto, a la trayectoria de Antunes y a su posición, que sigue siendo radical y frontal y nunca ha patinado, a pesar de que podamos tener o no diferencias. Tú no has visto un Antunes nunca contra Otavola. Tú no has visto un Antunes nunca contra Rosa María Payá. Tú no has visto un Antunes contra un Ferrer. Aunque hayan tenido incluso sus diferencias, fíjate. Nada que ver con Coco, que ha votado por Canel sin haber ni elecciones. Entonces, cuando tú ves a Antunes que se para a responderle a este hombre y a romper públicamente con esa actitud que ha tomado Milanes, la verdad es que no tienes más que aplaudir, ¿no? Y aliviarte y sentirte aliviado porque tú dices, bueno, tantas veces que yo he visto a Antunes con este señor en eventos y hacerse fotos juntos y tener el teléfono de Antunes y ser incapaz de escribirle a Antunes y decirle a Antunes, este tipo es un chivatón. En mi opinión, nunca lo hemos hecho. No, porque nosotros sí somos libertarias. La gente tiene que solita percatarse de la situación y de entrar en razón, de analizar. Y creemos en que esa persona tiene capacidad crítica de llegar a su punto. Y además, según su experiencia, que esta gente van a demostrarlo fácilmente. Según su experiencia personal con ellos, nosotros nos hemos sentado aquí y lo hemos dicho para ti, por pasiva. Si tú no lo consideras así, bueno, yo no te voy a más a fajar contigo. Si tú eres un buen activista, si tú eres un buen y estás siempre posicionado como tiene que ser políticamente hablando, yo no me voy a fajar contigo porque tú no estás de acuerdo en que esta persona es un chivatón. Ahora yo estoy esperando y llegó el día en que estábamos esperando, ¿no? El día en que es evidente que el exilio histórico, presos históricos, presos políticos históricos, pues se dan cuenta de que esto es una mamarrachada. Esto sí es una payasada y una traición muy grande, sobre todo, ¿no? Vamos a ver todos esos videítos. No todo lo que puso el pastor ayer, pero sí algunas cosas que se quedaron que no salieron. Y por supuesto la respuesta de Antunes, que es magnífica. Vamos a reaccionar al video, a algunos de los detalles que dijo Manuel Milanes en ese discurso nefasto. Que además, déjame, déjame, porque tengo tantas cosas en mi cabeza que es too much, es too much, es too much. Esto viene súper patrocinado, mi vida, por nuestro abogado de familia, el doctor Ángel López, el doctor de la libertad. Si usted tiene un problema familiar, legal, child support, alimón y separación, que si una disputa de herencia, que si casa que necesita separar, vender, llámalo, que es el mejor y el más completo. Ok, cubanoamericano, patriota, republicano, tabolista, trompista, mi vida, lo mejor del mundo mundial. Llámalo, que su especialidad es el derecho familiar y además también para empresas Tax Representation te puede ayudar lo más posible. Así que llámalo al 305-489-1191. Vamos a ver aquí algunas de las bellezas que nos regaló el señor Manuel Milanes. ¿Qué le molestaría al Consejo para la Guerra sin que Otavola fuera alcalde? No, 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 a mí no me molesta que sea alcalde, a mí me molesta que te engañe a ti, de que va a sacar el comunismo. Un alcalde no va a cerrar ninguna agencia de viajes, eso es mentira. Agencia de viajes que patrocinó hasta el otro día y que le cogió el dinero, eso es mentira. No va a sacar ningún negocio que lleva negocio para Cuba porque eso no lo hace un alcalde, porque eso lo hace un alcalde en el comunismo, no donde se respeta la propiedad privada. Y si esa agencia de viajes tiene una licencia, cumple las leyes y paga impuestos, no lo cierra nadie. Y gracias a Dios que no lo cierra nadie, porque eso es libertad y respeto a la propiedad privada. Mira qué fácil, o sea, a mí no me importa que saca. Pero ¿cómo que respeto a la propiedad privada? Cuando sabemos que las agencias de viajes, que lo decía Armando Pérez Robla, que estas agencias eran de testaferros, y hoy se sabe claramente que son de testaferros. ¿Cómo que hay propiedad privada? Eso es propiedad privada, denúncialo. Mira qué fácil, mira qué fácil. Para eso tú no tienes que ser alcalde. Óyeme, 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 óyeme. Mi cerebro está así, mis neuronas están todas así. Sí, entonces entran y salen, o sea, están corriendo. En la pared está mi cerebro. Además me da mucha gracia porque es el hombre que dice que es patria o plomo. Esto es aplomo contra los comunistas, pero los comunistas que están en la isla, a los que él no le ha tirado todavía, ni un chichero. El comunista que está en Miami, no, ese con pinza, a ese no se le explota la cara, a ese no se le quema la casa, a ese no se le dispara ni un chichero. A ese no se le manda unas coronas diciendo, venga, ¿por qué no manda coronas a las agencias? Naciste abortada, naciste muerta. De verdad que él hace una arenga de la propiedad privada para defender a un negocio de un Estado, porque si nos ponemos libertarios de manual, ¿verdad? Si nos ponemos académicos, no hay nada más contrario a la propiedad privada, corazón, que los negocios están con el Estado. Si el Estado está detrás, no es propiedad privada, hermano. Ese hombre no se ha leído nada. Es que, imagínate a mi ley defendiendo algo así, mi ley, que es el libertarianismo en persona, ¿ok? Que tú le expliques algo de eso, mi ley, ¿qué te voy a decir? Barran, señores, este es el tipo que ha dicho que nosotros, que nos va a explotar la cara, que nos va a llenar de moretones a los youtubers, a los influencers anticomunistas, a los activistas anticomunistas, todos los que hablemos más del Consejo para la Guerra, pero además sigue insistiendo en que el cargo político no puede hacer eso. Ya se ha explicado mil veces, Liu, ¿cómo es que se hace eso? ¿Qué? No es que Alex viene, exprópiate. Se sabe que no, que desgraciadamente los testaferros por sí, los rusos, los venezolanos, es así, usan mecanismo legalista para poder mover su dinero, está claro. Pero de que se puede, que si tú entras y comienzas a investigar y empiezas a acabar y empiezas a levantar, tú vas a ver cómo baila el trompo. Eso es así. Tú has dicho algo, por eso me quedé callada, porque ya después, es como si de repente ahora, en el principio del show ya no tengo nada que decir. Has dicho algo que te has quedado vacía. Eso no es propiedad privada. Estamos hablando de propiedad estatal. Si de verdad es propiedad privada, no hay nada que hacer. Usted pasa una auditoría, usted enfrenta una comisión, usted explica si usted está cumpliendo con todo, se verifica que usted está cumpliendo con todo, pero hay que verificar. Porque lo que es un hecho es que Boris está preso por lavar dinero. Eso es un hecho concreto. Eso no es una opinión, no es una especulación, no es nada. Está acusado tras una investigación del gobierno federal de este país, del Buró Federal Nacional de Investigación, el FBI, está acusado de lavado de dinero. La persona que tú estás sustituyendo ahora mismo como manager del Chacal, era la persona que estaba lavando dinero para los comunistas. Entonces, no es una amenaza a la propiedad privada, es una investigación a los negocios de la dictadura, que en efecto no serían propiedad privada, porque serían propiedad de un Estado dictatorial. Vaya, 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 vaya. Destrozado en 30 segundos. Destrozado en 30 segundos. Lo otro que me gustaría acotar aquí, antes de seguir a ver los otros videos, ¡Gracias!